Cuba Información El 6 de noviembre, día de las elecciones de Estados Unidos, en la residencia privada del jefe diplomático de Estados Unidos en La Habana, la llamada disidencia cubana votaba también, simbólicamente, por su candidato preferido, Obama O'Rodney. La misma escena de sumisión a sus jefes políticos se daba en Venezuela. Allí, también la embajada de Estados Unidos convocaba a opositores venezolanos para elegir a su presidente norteamericano preferido. En la casa del embajador en La Habana, votaban personajes que en los medios de todo el mundo son presentados como periodistas independientes, luchadores por la democracia o defensores de los derechos humanos. Las Damas de Blanco o Elizardo Sánchez Santa Cruz, por ejemplo. Pero los grandes medios de comunicación de referencia internacional han preferido no recoger la noticia. Y es que sería muy difícil seguir justificando que esta supuesta oposición cubana es independiente cuando es invitada a votar, aunque sea simbólicamente, en las elecciones de la potencia que bloquea su propio país. Y mucho menos cuando recibe 20 millones de dólares cada año de ese mismo gobierno para el que, con toda claridad, trabaja. Por todo ello, qué mejor que no publicar nada para que esta escena tan bochornosa como clarificadora no trascienda internacionalmente.